¡Ay! Ojalá siempre podamos repetir esto, de viajar, conocer nuevos lugares, nuevas personas, porque viajar hace bien al corazón, rejuvenece nuestro cerebro, pero, además, mejora nuestra salud física, mental, aumenta la esperanza de vida y te nutre de nuevas ideas. Estamos de viaje a Selamse, se encuentra en el estado de Salzburgo, en Austria, y este paisaje hermoso. Estos campos verdes nos demuestran que hay esa armonía y respeto hacia la naturaleza en su conjunto, de todos los pobladores que habitan en esta región. Lo que deberíamos aprender en Independencia, en Ayopaya, en Bolivia, más que hablar y hablar de Pachamama, tener ese respeto con la Madre Tierra. Estamos en el lago de Selamse, con nuestro tricolor que nos acompaña, nuestro rojo, amarillo y verde. Ahí, al fondo, está la pequeña ciudad, Selamse. Hay muchos hoteles, muchos restaurantes, muchos supermercados, porque estos lugares reciben a muchos turistas de todo el mundo durante todo el año, porque es espectacular estar por acá. Y esto será nuestro departamento para descansar estos días. Es una casa muy natural, normal, hecha a base de madera. Y después, un poco, conocer ahí los bosques nativos de Pino, los campos verdes, donde están los campesinos, que viven de la actividad ganadera. Hemos visto muchos ganados de diferentes razas. Muchos serán seguramente para la producción de carne, otros para la producción de leche. Pero hemos visto variedad, pero en calidad, la ganadería en esta región. Y en los supermercados nos constatamos de que se procesa variedad de carnes frías, como jamones, salchichas y otros. Y también así como en queso, variedad de quesos que hemos visto. Algunos hemos probado, algunos no. Pero ha sido impresionante conocer estos lugares. Es una fuente de agua de madera para que las vacas puedan tomar agua. Estamos en una época espectacular. En primavera, por eso la vegetación bastante verde, la ganadería disfrutando del pasto que hay. Porque también es el momento, esta temporada, para cosechar el pasto. Cortar con las máquinas, dejarlo secar por unos días y envolverlos en forma de papel higiénico para que se pueda dar en invierno. Ahí están los campos verdes que se han hecho para la ganadería. Y más arriba, los bosques naturales de distintos tipos de pino. Creemos que también se explota la madera de pino por estos sectores para la construcción. Para todo, hemos visto muchas cosas de madera, como casas, inmuebles también. Y es un lugar ahí impresionante. Es una casita, casi ya en la montaña, para poder disfrutar unos días. O vacacionar y estar en paz con la naturaleza. Y después de todo, retornar nuevamente al pueblito que nos ha acogido. Bien, ahí están los campos espectaculares. Son los departamentos que están hechos de madera de pino. Que recibe a los turistas de acuerdo a su requerimiento. Es impresionante estos lugares. El verdor, el paisaje. Tal vez por lo que estamos en primavera. Algunas fuentes de agua, la forma de una iglesia. Bueno, fue impresionante estar. Por lo menos unos días en estos lugares. Junto a nuestra amistad sin fronteras que siempre nos acompaña. Nos guía, nos debemos a ellos. Mil gracias. Mil gracias.